Receta del día. Durante esta semana estamos presentando postres para que ustedes preparen en casita. El de ayer lo hizo. La tortita esa como de frutos rojos. ¿De frutos rojos? Sí, sí. Sí, era muy sencilla. No, no la hice. Pero la tiene pendiente. No. El de hoy sí. ¿Le gusta la mezcla de fruta? Estoy esperando que tú me lo hagas. Ah, es que yo se lo haga. ¿Y entonces? ¿Usted le gusta que le hagan todo? No, pero algunas cosas que me la haga usted. Venga, ¿le gusta la mezcla de queso con fruta? ¿Y con algo de crocantico? ¿Un cheesecake? Aquí tenemos la receta de hoy y los ingredientes para que ustedes lo preparen en casita. Cheesecake. Necesitan fécula de maíz, azúcar, crema de leche, queso crema y yemas de huevos. Les repito los ingredientes, son solamente cinco, muy sencillos. Fécula de maíz, azúcar, crema de leche, queso crema y yemas de huevos. Esos son, ¿no? Esos son los ingredientes muy básicos para este cheesecake. Yo sé que está a dieta, muy juicioso. Dieta no. No, regímoso. Cambio de plan alimenticio. ¡Qué eco! ¡Eco con eco! Pero eso se puede hacer una versión un poco más light. Claro, el azúcar no, lo reemplazo por... Por endulzante, como estevia, que es aprobado porque hay otros artificiales que no son muy buenos. Miel de agave. Miel de agave. Son esenciales para nuestro organismo. O pueden ser de huevos de cornice, más chiquitos, entonces ahí... No, porque la yema necesita que sea grandecita. Mentira, mentira. Es que me adapto a tus exercices. ¿Quieres saber cómo se prepara? Por favor. Aquí está, cita con el chef. Buenos días, mi nombre es Fran Aragón. Soy el chef paselero del Hotel Hilton. En esta mañana vamos a hacer un delicioso cheesecake. Y para eso vamos a necesitar fécula de maíz o maicena, azúcar común, crema de leche, queso crema, yemas de huevo. Para nuestra cheesecake entonces tenemos fécula de maíz o maicena, tenemos azúcar común. En este caso les quiero contar una técnica un poco divertida, la cual nos va a ayudar muchísimo, y es que con el azúcar común vamos a poder dispersar la fécula de maíz. Así es de que nada más la mezclamos y no vamos a tener necesidad de disolver la fécula ni en agua ni en leche, sino aquí la vamos a dispersar. Ahora vamos a poner nuestro queso crema. El cual es una taza completa. Nos llevamos con las pátulas para que quede limpia la cuchara. Vamos a poner la yema de huevo. Y vamos a poner la crema de leche. Ahora, vamos a dispersar un poco todo el queso crema. Confirmamos de que quede bien homogenizado. Con la ayuda de la espátula lo aplastamos un poco para que quede bien disperso. Y para esto también pueden aromatizar con un poco de vainilla, esencia de vainilla, con un poco de jugo de limón, ralladura de limón también puede ser. Esta es la textura de nuestra cheesecake. Y vamos a pasar ahora a pasarla a nuestra sartén. Tenemos nuestra sartén. Tenemos mantequilla un poco pomada, blandita, una brocha. Si no tienen brocha pueden utilizar un pedazo de papel. Vamos a pasar a ingresarlo un poco. Y vamos ahora a poner un poco de azúcar común. Esto nos va a ayudar a que se despegue un poco más de nuestra sartén cuando salga del horno. Aquí podemos sacar el excedente. Podemos utilizar una manga o, en este caso, lo voy a hacer con una sola cuchara. Aquí ya la tenemos. Vamos a proceder llevándola al horno 150 grados de 20-25 minutos. Este es el resultado de nuestra cheesecake. Pasados 20 minutos se ha horneado. Lo hemos dejado enfriar. Si se lo quieren comer caliente también sería muy agradable. Y vamos a pasar a presentarlo. Entonces, tenemos un plato. Nada más lo ponemos acá. En este caso, yo saqué unas láminas muy delgaditas de mango. Quiero hacer la forma de unas flores o unas roscas para poderlo decorar. Entonces, ponemos el mango. Aquí ya tenemos varios enrollados. Vamos a ponerlo de manera aleatoria. Aquí tenemos nuestra presentación de la cheesecake. En este caso, decoramos con fruta fresca. Mangos, tajados, arándanos frescos. Y son postres que pueden encontrar generalmente en el restaurante La Ventana. En banquetes también para los eventos. Así es de que los invitamos para que nos visiten y prueben esos deliciosos postres. Muchas gracias. ¿Qué opinas? No, hambre ya. Yo que soy tan antojada de dulces. Pero yo siempre le busco la versión un poquito más sanita. Sin hacer dietas. Porque muchas personas malinterpretan que porque uno es delgado. Y eso que yo he llegado a ser mucho más delgada. Para las personas que me dicen, ay, está como flaca. Yo he pesado 15 kilos menos. Es que lo que pasa, claro. Y ayer me explicaban. Es que el peso, lo importante es que tu peso muscular es el que prima. No tu peso de grasa. Ah, bueno, yo también. Yo sí tengo grasita. Hay gente que sube de peso, pero muscular. Y eso no está mal. Ah. Ayer me los tocó. No, yo como mujer delgada y como mujer normal. Como todas ustedes que están en casita. Me da celulitis, me da el conejito, me da por aquí, por aquí. Bueno, entonces uno trata de buscar por eso las opciones más sanitas. Y reemplazar algunos ingredientes que se pueden reemplazar de forma muy sencilla. Pero eres de buen paladar, de buen comer, ¿no? Sí. Sí. Pero... Gracias.